A huevo sabes pronunciar esta pinche collocation. Por favor, ahí les encargo. Todos los maestros de inglés estamos hasta el pito de corregirles esta madre. En español es tomar una decisión. Como si las cosas ya fueran predestinadas and you just take it, la tomas. Pero los germánicos son más rudos y piensan diferente. Ellos no piensan que hay una predestinación, hagan de cuenta, sino que you make it, la construyes de cero. Entonces, por favor, si aman a sus maestros de inglés, dejen de decir esa mamada, güey, es make a decision. Pero here we go, ya sabes lo que voy a decir. Seguramente tú pronuncias las tres putas palabras, make a decision. Y está chido, güey, pero no esperes que el nativo lo diga. That's never gonna happen. A menos de que te esté hablando lento como pendijo, condescendientemente. Here we go. Vas a conectar la c-c-c-c-c de make a la d-d-d-d-d-de decision. Recuerda, la d en inglés no se pronuncia igual que en español. ¡Chingada madre! No es de decision, es d-d-d-d-d-d-d-d-de decision. C-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Make a decision. Make a decision. ¿Ves? No estoy diciendo make a decision. Make a decision. Make a decision. Gracias por ver el video.